Bien, interrumpimos brevemente porque está hablando ahí la subsecretaria de Salud, Paula Daza, lo estaba diciendo Fabián, hay nuevos requerimientos y obligaciones respecto del uso de las mascarillas. Vamos a ver lo que está diciendo la autoridad. Se ha publicado en el diario oficial este decreto que tiene un objetivo importante y el objetivo es disminuir la propagación rápida del virus coronavirus. Y este es un elemento que es muy importante. ¿Dónde vamos a usar? ¿Dónde va a ser obligatorio el uso de mascarillas? Como dije, en los lugares cerrados donde hayan más de 10 personas, el uso de ascensor. ¿Como cuáles? Un aeropuerto, un establecimiento educacional, un establecimiento de salud, un establecimiento también de trabajo. Y por supuesto que aquellos lugares deportivos cerrados donde hayan más de 10 personas. Esto es muy importante. Hoy día estamos en una situación donde ya tenemos virus circulante y tiene una connotación de protección personal, pero también de solidaridad. Por eso hacemos un llamado muy, muy, muy fuerte a la responsabilidad individual. La mascarilla disminuye la propagación del virus a aquellas personas que están con sintomatología para que no vaya a contagiar a otro. Y al tercero, si está en contacto con alguien que está portando el coronavirus para que disminuya la posibilidad de que se contagie. Por lo tanto, es muy importante que aquellas personas que no cuenten con una mascarilla, ya sea porque es difícil adquirirla, hoy día podemos hacerla en la casa. Podemos hacerla con instrumentos que tenemos en la casa, con un pañuelo, con una polera. En el Ministerio de Salud, en la página del MinSAL, tenemos tutoriales para poder realizar una mascarilla. También es importante cómo manipular la mascarilla. Y los otros elementos de protección personal son tan importantes como el uso de la mascarilla. El lavado frecuente de manos. Si no tenemos agua y jabón, el uso de alcohol gel. El distanciamiento social. No tenemos que evitar el distanciamiento social aunque estemos con mascarilla. La mascarilla disminuye, pero no evita la posibilidad de la transmisión del virus. Por eso, mantener todas las otras medidas de protección personal son muy importantes. ¿Cuáles son las sanciones? En caso de que una persona no use mascarilla en estos lugares cerrados donde haya más de 10 personas, especialmente también estamos hablando de establecimientos donde hayan adultos mayores, donde hayan personas enfermas, las personas se arriesgan a 2,5 millones de pesos de sanción. El Código Sanitario le da las atribuciones a la Autoridad Sanitaria, que es la Seremia de Salud, quien a través de un sumario sanitario puede aplicar esta multa. Esperamos no tener que aplicar esta multa. Aquí hacemos un muy, muy importante llamado a la responsabilidad individual, pero también a la solidaridad. Cuidémonos entre todos. Hoy día en Chile estamos tomando medidas, las personas han tomado las medidas de responsabilidad, de distanciamiento social. Hemos cambiado la forma de saludarnos. Ya nos damos un beso, ya no nos tocamos, no nos abrazamos. También hemos aprendido a tener este distanciamiento social. Esta es una medida más de todas esas medidas que hemos venido adoptando para disminuir la propagación rápida de este virus. Porque lo que tenemos que hacer es que no nos enfermemos todos juntos para que las personas que se enfermen tengan la posibilidad efectivamente de tener una cama, poder atenderlos oportunamente en el hospital. Por lo tanto, esta medida es fundamental, es obligatoria a partir del día de hoy en todos estos recintos cerrados donde hayan más de 10 personas y en los ascensores. ¿Qué pasa con el uso de la mascarilla en las calles? ¿Por qué ahí no es obligatorio? Siendo tomado mucho, por ejemplo, que se generan filas en algunos lugares, la gente está incluso en cerca y ahí también se podría considerar necesario. Del punto de vista obligatorio, en general los lugares abiertos. Si yo ando caminando en un parque y ando con un distanciamiento social de otra persona en el aire, no hay transmisión. Hasta lo que sabemos hoy día por la evidencia científica, no existe la transmisión a través del aire, sino que la transmisión es por el contacto directo de una persona a otra persona. Es por eso que hacemos efectivamente, si una persona está en una fila, lo primero es el distanciamiento social, mantenerse a un metro. Esto es el desde, estos son los lugares donde es obligatorio el uso de mascarilla. También si las personas están en un lugar conglomerado, se recomienda el uso de mascarilla, pero lo que más se recomienda es evitar la conglomeración y el distanciamiento social. La obligación de la mascarilla a partir del día de hoy va a ser en todos los lugares cerrados donde hayan más de 10 personas y en los ascensores. ¿Cuáles son esos lugares? Aeropuertos, centros comerciales, lugares comerciales, también establecimientos educacionales, establecimientos de salud, también los establecimientos de trabajo, los centros de adultos mayores y todos aquellos centros, lugares donde hayan más de 10 personas en un lugar, va a ser obligatorio el uso de mascarillas. Señor Secretario, ¿esto significa que se va a hacer un regreso progresivo a la normalidad? Bueno, con respecto al coronavirus y a respecto a las medidas sanitarias que hemos ido implementando en forma progresiva, la evidencia científica nos ha ido dando cada vez más información con respecto a este virus particularmente, a la forma de contagio, a la forma de poder transmitirse y a la forma de protección. Como autoridades, como gobierno, hemos seguido los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y es por eso que en una primera etapa el uso de mascarillas era absolutamente recomendable para todos los funcionarios y las personas que atendieran a las personas enfermas y también aquellas personas que estuvieran enfermas. La Organización Mundial de la Salud y el CDC, que es el Estado de Salud Pública de los Estados Unidos, hace un par de semanas ha recomendado el uso de mascarilla cuando no se puede producir un distanciamiento social y es por eso que inmediatamente sacamos un decreto y establecimos el uso obligatorio, que sigue hoy día el uso obligatorio en el transporte público, privado, donde las personas sabemos que hoy día pueden estar más conglomeradas y les es más difícil cumplir ese distanciamiento social. Por lo tanto, hoy día estamos tomando esta nueva medida que se suma a todas las otras medidas que hoy día tenemos en nuestro país. Señor secretario, ¿qué le parece la palabra del general de la Cámara de Comercio de Santiago que dice, comillas, que no podemos matar toda la actividad económica por salvar vidas? Frente a esas palabras, por eso, reflexión, y lo otro. La Cámara de Comercio ya está haciendo la posibilidad de abrir algunos centros comerciales. Lo ha hecho públicamente aquí, usted, desde el punto de vista médico, usted doctora, ¿es recomendable que hable de los centros comerciales tomando en cuenta el riesgo sanitario que hay para con los trabajadores y clientes que se van a ver sentado? Hoy día lo más importante de todo desde el punto de vista de la autoridad es disminuir la propagación rápida de este virus. Y es por eso que nos parece esencial y muy importante que las personas mantengan todas las medidas que han sido obligadas por la autoridad, que son hoy día mantener cerrados principalmente los centros nocturnos, los restaurantes, los pubs. También, evidentemente, vamos mirando todos los días la cifra y hemos puesto algunas comunas en cuarentena, por lo tanto, llamamos a todas las personas que mantengan las medidas para disminuir la propagación de este virus porque sabemos que estamos en una situación que hoy día efectivamente cualquier medida distinta a la que tomemos o que decidamos hoy día puede producir un impacto en salud. Llamamos fuertemente a tomar medidas por mucha precaución, con mucha cautela, para poder seguir conteniendo este virus, sobre todo para las personas mayores, que son ellos que es los que le puede afectar de una manera más severa. Yo no me quiero referir del punto de vista sanitario a las palabras que han ejercido, lo que sí que nosotros hacemos las recomendaciones y en caso que vemos que hayan medidas que tienen un impacto en la salud de la población, no vamos a dudar en tomar todas las medidas restrictivas que si así lo merecen. Su secretaria, estamos ampliando el uso obligatorio de la mascarilla. Esto quiere decir que estamos poco a poco con la apertura de malls y centros comerciales volviendo a la normalidad. Y lo otro, ¿cómo se va a fiscalizar sobre todo en los lugares o espacios cerrados como en los lugares de trabajo? Bueno, aquí es muy importante dos cosas. Sí estamos ampliando las medidas individuales para que las personas se protejan. Sabemos que las personas están circulando, nosotros vemos en la calle, las personas están saliendo, sabemos que las personas están en lugares cerrados, por lo tanto, esa exposición a lugares más cerrados está llegando el invierno, las personas están con los lugares menos ventilados y es un riesgo. Por lo tanto, es muy importante seguir tomando estas medidas preventivas y efectivamente no nos parece prudente que las personas de alguna manera disminuyan su protección personal y el del resto. ¿Cuál era la otra pregunta? La fiscalización, ¿cómo se va a realizar sobre todo en los lugares de trabajo o oficinas cerradas? Hoy día la fiscalización está, las atribuciones de fiscalización están bajo la autoridad sanitaria, la serenía de salud. Estamos en un estado de catástrofe, todas las fiscalizaciones que hacemos desde el punto de vista sanitario, lo estamos haciendo con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ellos han tenido un rol muy importante en la fiscalización de todas las medidas de salud, sin embargo, no es fácil fiscalizar en todos estos edificios, por eso aquí hay dos cosas importantes, la responsabilidad individual, la responsabilidad del otro para que le exijan la mascarilla y también un llamado a la solidaridad. Son medidas preventivas, son medidas de seguridad personal, desde el punto de vista sanitario. Van a haber fiscalizaciones por la autoridad sanitaria, por las Fuerzas Armadas, sin embargo, lo más importante es la responsabilidad individual para disminuir en forma rápida la propagación de este virus. ¿Y la autoridad sanitaria es quien tiene las atribuciones para poner las medidas obligatorias? Y es por eso que estas son las medidas obligatorias que se están imponiendo. Efectivamente, si hay otras medidas que se imponen en los distintos lugares, nos parece bien, esto es el desde que las personas tienen que usar su mascarilla. Hay que pensar que el uso de mascarilla es una situación que para muchos es compleja, estamos pendientes de que requiere a las personas que tienen que andar en todos estos lugares con mascarilla, por lo tanto, estos lugares son los de más riesgo para el contagio. Lo que no queremos es que las personas que tengan una cierta seguridad por el uso de mascarilla se evite las otras medidas, que es el distanciamiento social, evitar andar en lugares conglomerados, evitar el contacto directo con otra persona. Entonces, mantener el uso de mascarillas como obligatorio nos parece muy bien, pero sin embargo, es fundamental mantener las otras medidas, porque lo que sí se ha visto a veces es que las personas, por el uso de mascarilla, disminuyen muchas veces el distanciamiento social y eso es una de las medidas más efectivas para disminuir la propagación del virus. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, como decía mi colega, en empresas, en el departamento de redes, 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 de mascarilla? ¿Sus secretaria, son todas las mascarillas de la misma calidad, otorgan todas la misma protección? Por ejemplo, una que está hecha en tela, por ejemplo, la que está utilizando usted ahora? Efectivamente no, hay distintas calidades de las mascarillas. Hoy día sabemos que hay mascarillas de las que se pueden hacer en la casa, que son usadas las que se hacen por las poleras o las que se hacen muchas veces que tienen la protección, que se usan las aspiradoras, por ejemplo, que son usadas de una manera, tienen mejor filtración, es decir, disminuye la posibilidad de contagio. Sin embargo, cualquier protección usada siempre va a disminuir, no vamos a evitar, pero vamos a disminuir, sobre todo si es una persona que está con sintomatología respiratoria, va a disminuir la propagación del virus a un tercero. Muchas gracias. Bien, ahí está entonces la subsecretaria de Salud, Paula Daza, dando cuenta de estas nuevas disposiciones, estas nuevas medidas que ha tomado la autoridad, ahora el uso obligatorio de mascarillas, incluso en lugares como el ascensor, también lugares donde haya más de 10 personas, y esto se suma a la disposición que ya se había puesto en marcha, que es el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público. Vamos a ir viendo cómo va a responder la gente, esto además debe ser fiscalizado, las multas pueden llegar a los 2 millones y medio de pesos, así que vamos a estar viendo cuál es la respuesta también de la ciudadanía a estas nuevas disposiciones que rigen a partir de hoy.